Él es el único lagarto venenoso en México. Su nombre científico es Eloderma orridum. Tiene un par de dientes que tienen similitud con los de una serpiente venenosa. Él no inyecta su veneno, sino que lo introduce mientras mastica y lo esparce. Rara vez su veneno es un peligro en humanos. Se alimenta solo de 5 a 10 veces al año en vida salvaje. Están un 95% de su vida bajo tierra. Miden de 40 a 60 centímetros y pesan de entre 350 a 700 gramos. Habita en las regiones áridas y cálidas del suroeste de Estados Unidos y el norte de México. Se encuentran como especie amenazada. No los mates. Para más información, síguenos en Todo Exóticos. Saludos.